Hola, sean todos bienvenidos a este videito. En este video vamos a hacer spa en casa con dos mascarillas, una contra la celulitis y otra hidratante. Quédense a verlo. Este video está en colaboración con otras chicas, aquí les voy a estar dejando su nombre y su canal. Pasen a verlas, de verdad todas son súper simpáticas, buena onda y además súper ingeniosas y les va a encantar el video que les tienen preparados. Para los que lo están viendo en celular, les voy a dejar de todas maneras el link en la descripción para que las pasen a ver. Como les decía, son dos mascarillas, una es anticellulitis, que es igual que la que hacen en los spa, es con barro y bueno, tiene café para que pueda drenar toda esa celulitis y la segunda es de cacao, súper humectante, para los que tengan la piel un poquito seca, ahorita en esta primavera que ya nos empezamos a poner cosas más fresquesitas, empezamos a mostrar más los brazos, las piernas, todo eso, bueno pues para que quede la piel lisita, bonita y puedan ponerse su ropa a gusto. Así que las dejo con los ingredientes y cómo se prepara. Para la primera receta vamos a necesitar aceite de oliva, el aceite de oliva es excelente para reparar los tejidos dañados de la piel, es rico en ácidos grasos, vitamina K y vitamina E, así como antioxidantes que ayudan a luchar contra el envejecimiento prematuro de la piel. Le vas a robar tantita arena a tu gatito, pero fíjate bien que sea arcilla de ventronita de sodio o arcilla natural, obviamente tiene que estar limpia, nueva. Esta arcilla es de origen volcánico y es la que utilizan en los spa. Tiene un pH alcalino con una alta carga iónica negativa que ayuda a desintoxicar el cuerpo y además tiene muchos antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento de la piel. Vamos a necesitar también té verde, puedes utilizar las bolsitas de té verde normal o la hoja directamente un poco molida. El té verde es muy bueno, muy rico en antioxidantes que ayuda a desinflamar el cuerpo y además combate la retención de líquidos y por lo tanto es anticelulítico. Vas a utilizar café molido, de preferencia el que ya hayas utilizado en tu cafetera. Este es el ingrediente principal de esta mascarilla ya que ayuda a eliminar toxinas, tiene un efecto desintoxicante y diurético, reactiva la circulación e incrementa los niveles de moléculas quemagrasas, es decir que es un potente anticelulítico. El proceso es sumamente fácil, lo único que tienes que hacer es mezclar todos los ingredientes, yo lo estoy mezclando en este frasquito. Y bueno, tienes que poner casi la misma cantidad de arena por lo que vas a poner de café. Yo aquí puse la mitad y la mitad prácticamente. Luego le puse el aceite y tienes que revolver hasta que empieces a formar una pastita. Ya que había revuelto esto, le puse el té verde y dejé que se uniera todo. Si te quedara un poco dura la consistencia, lo que tienes que hacer es ponerle agua para que también los gránulos de la arena se puedan disolver mejor. Y esa es la consistencia que te tiene que quedar. Para esta segunda mascarilla vamos a necesitar manteca de cacao. La manteca de cacao es súper humectante, antiestrías y anti-envejecimiento. Polvo de cacao que ayuda a humectar y suavizar la piel, contiene antioxidantes, suaviza las arrugas, calma la piel irritada, reduce la inflamación y mejora la circulación. Fíjate bien que sea polvo de cacao, cacao en polvo 100% natural, no otros porque esos no te van a servir, tienen muchos químicos y pierde todas sus propiedades del cacao. Vamos a utilizar unas gotitas de limón, solo unas gotitas porque más puede sensibilizar tu piel. Al utilizar el limón que tiene vitamina C, la piel se ve con un tono más uniforme, es decir, desaparecen todas esas pequeñas manchitas, además reduce la apariencia de líneas de expresión, arrugas y estimula la producción de colágeno. Vamos a utilizar vitamina E, un aceitito o bien las que vienen en capsulitas, también es llamado tocoferol. Es muy bueno porque trata las quemaduras del sol o te protege de él, además ayuda a tratar cicatrices, estrías, acné, arrugas y ayuda con la regeneración celular. Y por último, solo para darle una consistencia cremosa a nuestra mascarilla, vamos a utilizar leche que es un gran humectante. Yo utilicé leche de avellanas, tú puedes utilizar la que tengas en tu casa. Vamos a revolver todos los ingredientes. Primero vamos a poner nuestra manteca de cacao y de preferencia en un envase de vidrio para que lo puedas meter al horno de microondas y no siempre lo puedes deshacer a baño amarillo. Ya que está así, lo que vamos a hacer es agregarle el cacao en polvo. Se fijan que no les doy cantidades exactas porque tienen más bien que fijarse en la consistencia de las mascarillas, en cómo van quedando. Luego vamos a ponerle la leche, les digo que yo utilicé leche de avellana, pero bueno, ustedes utilicen la que tengan. Vamos a ponerle unas cuantas gotitas de limón, no muchas, para evitar que la piel quede demasiado sensible. Y vamos a ponerle nuestra vitamina E. Como tiene gotitas de limón, al día siguiente, si es que van a tomar el sol o algo, les recomiendo que se pongan protector solar de base 50. O bien que mejor no tomen el sol por al menos dos días. Una vez que está así, se tienen que fijar que quede una consistencia cremosa, como la crema de cuerpo que utilizamos normalmente, les enseño cómo. Una vez que estén listas las mascarillas, la primera que es de barro, la tienen que aplicar, bueno, pues mientras se ponen ahí con su amiga, con su mamá, con quien se deje, ponen musiquita relajante, cualquier otra cosa, el chiste es que se consientan. Y la primera lo que van a hacer es aplicarla en movimientos circulares, en sentido hacia donde va la circulación del corazón, para que así drene mucho más fácil toda la celulitis. la envuelven con este papel de cocina que tenemos, y la dejan actuar ahí unos 20 minutitos hasta que cambie de color, o bien hasta que se seque por completo. Ya que está una vez así, la retiran con agua fría, o tibia, bueno, si aguantas la fría mejor, sino con agua tibia, y posteriormente, cuando la estén retirando, en ese momento en el que está el agüita, le van haciendo otra vez ese movimiento circular, para que pueda penetrar muchísimo mejor, y acabe de hacer más efecto. Bueno, después de eso, la que van a poner es la de cacao, que es que también tienen ganas, les recomiendo que utilicen una toalla viejita, o una sábana, o una toalla viejita, porque van a quedar, para que se puedan sentar, y que si queda sucio, pues no importe tanto. Cuando se apliquen la de cacao, se la van a aplicar, porque como ya les enseñé, es súper cremosa, entonces no pongan una capa tan, tan, tan gruesa, porque pues en realidad, es nada más para que se absorba, y con el papel, la vuelven a absorber, están ahí otros 25 minutitos, y se la enjuagan. Nada más enjuéguensela con agua, ya no le pongan jabón ni nada, porque si no, pues va a perder un poco la hidratación, que le acabas de dar a tu cuerpo. Y pues, nada más. Deja un olor súper bonito, de chocolate. Si tú tienes, digamos, problemas de acné en la espalda, y tú te lo vas a poner, te aconsejo, que le pongas unas gotitas, de aceite de árbol de té, además te vas a abrir, para pues precisamente el acné. Y bueno, eso fue todo, yo espero que les haya sido útil, o que por lo menos, les haya hecho algo de compañía. Si les gustó, no olviden darle, manitas arriba, suscribirse, y compartirlo. y yo los espero en el otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!